Un joven de 24 años denuncia que fue víctima de una fuerte golpiza por parte de vigilantes de un club nocturno de Managua. Soy en Mendoza, nos amplía esta información. Axel García Quintero, de 24 años, denuncia haber sido víctima de agresión por parte del personal de seguridad privada de la Plaza 101 el pasado fin de semana y que se viralizó en las redes sociales. La situación empezó desde un momento en que uno de mis amigos estaba orinando en el parqueo. En un momento se acercaron todos los agentes de seguridad y estaban discutiendo verbalmente con él. Al momento que yo me acerqué a preguntarle qué era lo que sucedía con mis demás amigos y el muchacho que había estado orinando en el parqueo, sin decirme nada, o sea, sin dejarme preguntar nada, me dieron el primer golpe en la cara. Luego de eso yo empecé a decirle a uno de los agentes de seguridad que por qué me agredía y me dijo que no fuéramos, pues que no teníamos nada que hacer ahí, sin embargo nosotros ya no íbamos a hacer el punto, que nosotros ya estábamos saliendo de ahí. Según García, fueron varias las personas que lo golpearon de forma inhumana sin ninguna razón. Una de mis amigas que estuvo ese día me dijo que como cinco minutos antes habían tenido una discusión con unos muchachos de la costa, no sé, eran morenos así, y lo que nosotros pensamos es que tal vez me confundieron con ellos y por eso me agredieron a mí. El joven solicita por este medio que se responsabilicen por este acto, que supuestamente se da constantemente por el personal de seguridad de los clubes nocturnos de ese lugar. El motivo que vine hoy fue para recuperar mis cosas, eso es lo que me importa, porque prácticamente los gastos médicos los ha asumido mi seguro médico. Entonces yo lo que necesito es que me devuelvan mis cosas, mi mochila, mis tarjetas de pago, mi carnet, mi cédula, mi dinero que me robaron ese día, mi celular. Para Acción 10, su bien Mendoza.